Vámonos con Cerrucho, que te damos la bienvenida, querido Cerrucho, para cocinar a esta hora. ¿Cómo estás ahí? Hola familia, buenos días a todos. ¿Cómo están? Yo muy contento, gracias a Dios y a la Virgen. Los míos pude hablar con ellos esta mañana, así que estamos todos en orden. Y los que no, darles un abrazo gigante y mucha fuerza para que sigan en este camino que nos ha puesto Dios y Dios. Eso, beso gigante para ti, Cerrucho. Y preséntanos la receta que nos vas a recomendar para este fin de semana. El pan amasado, que además subió el precio del pan, así que excelente. Sí, así es. Vamos a ver la receta de pan amasado. Hay miles de formas, muchas que tiene cada uno en sus casas, pero esta particularmente es la mía. Y podemos hablar algunos datitos después de ver la receta. Así es, la receta aparece ahí. Un kilo de harina, un pan de manteca de 100 gramos opcional, 15 gramos de levadura instantánea, tres tazas de agua tibia caliente, una cucharadita de sal. ¿El agua tibia o es caliente? Ah, tibia caliente, está ahí. Una cucharadita de sal, una cucharadita de azúcar para la receta del pan amasado del querido Cerrucho. Así es, se entiende tibia caliente, ¿no? Está bueno, no, es que a mí ya me dio hambre, pero vamos a hacer algo. Esto lo hacen a propósito, yo creo acá. Como me dio hambre, vamos a ver el pan. Vamos a ir a una pausa, usted sabe de esto, Cerrucho. Y a la vuelta vemos la preparación completa del pancito amasado, que yo mismo voy a hacer en mi casa también hoy día. Esto es el Buenos Días, tú estés bien. Truchito, ¿cómo se hace el pan amasado? Presenta tú mismo el tutorial que nos tienes. Pensé que había ni ido a ver una teleserie. ¡No, de cuándo! Oye, bueno, no esperemos más. Vamos a ver esta rica receta del pan amasado y la comentamos una vez que ya la hayan visto. ¡Disfrútenla! ¡Para todas, Cerrucho Loers! ¡Hola, hola, familia! ¿Cómo están? Por supuesto, muy buenos días a todos. La receta de hoy es un rico pan amasado. Muchos ya tienen su tremenda receta en casa y yo tengo la mía y para la cual tengo los siguientes ingredientes. Harina, manteca, aproveché de echarle en este caso una taza de agua ahí para que se pueda derretir. Levadura, 15 gramos, sal, una cucharada aproximadamente y un poco más de harina para poder trabajar nuestra masa. Además, las dos tazas de agua siempre tibias. ¿Por qué? Porque así vamos a trabajar mejor, vamos a potenciar, quiero decir, la levadura. Armé un volcán con mi harina. Voy a echar la levadura al centro. Ya tiene el azúcar. ¿Por qué le echamos un poquitito de azúcar? Es simplemente porque me ayuda finalmente a alimentar esta levadura, que trabaje la levadura. Así igual se comporta el agua tibia. Ya tengo mi manteca derretida con el agua caliente y vamos a comenzar a agregarle en el centro el agua. Van a ver que poco a poco comenzamos a armar nuestra masa. También vamos a incorporar nuestra sal, pero para que no perjudique la acción de nuestra levadura, la vamos a incorporar por fuera de nuestro volcán. Es muy importante que cuando nosotros hagamos una masa, te quede húmeda y elástica porque así de esta manera es mucho más fácil comenzar a trabajarla y la humedad se va perdiendo de dos formas. Si es que realmente estuviera muy húmeda, nosotros le vamos a incorporar un poquito de harina o para sacar nosotros los excesos de nuestras manos, por ejemplo, también la podemos ocupar. O lo otro es comenzar a trabajar nuestra masa. En la medida que comenzamos a trabajarla, nosotros también debemos golpearla para que de esta manera se comience a activar el gluten, que es esto que nos va a permitir la elasticidad de nuestro pan. Para comenzar a hacer nuestros ovillos. De 13 y 14 panes ya vimos que salen por kilo. Viene el momento de ovillar. Voy a pescar dos de estos trozos y... Y vamos así para hacer nuestros ovillos. Quedan cerraditos en el fondo. Ya saben, miren, pueden mirar cómo quedan ahí. Y ya están listos para poder ser estirados. Vamos a ovillar nuevamente. Ya tenemos nuestros ovillos listos y vamos a comenzar a armar nuestros pancitos amasados. Y aquí viene una parte muy importante. Vamos a hacerle los ojitos correspondientes con un tenedor. Y vamos a cubrir nuestros panes aproximadamente durante 10 a 15 minutos. Con un paño de cocina. En este caso yo tenía una bolsita transparente plástica. ¿Para qué? Dos cosas. La primera es para que nuestros panes, como lleva la levadura, puedan subir. Y la segunda, ¿por qué los cubrimos? Para que no se les forme una corteza dura y la masa siga siendo tierna y fresca. Y así no se forme como una especie de costra sobre el pan. Ya pasaron 10 minutos aproximadamente y nuestro pan comienza a crecer. Y como la lata es pequeña, yo creo que lo vamos a hacer en dos tandas. Vamos a sacar con mucho cuidado nuestro pancito. Y lo vamos a ir colocando sobre la lata. Con un poquitito de separación, considerando que en el horno con el calor van a subir un poco más. Ya estamos listos para ir al horno 170 grados aproximadamente, si es que su horno tiene termómetro. Si no, va a calentar el horno, va a tratar de meter la mano y cuando ya sienta la resistencia, va a saber que aproximadamente está entre 170 y 180 grados. Entre 15 a 25 minutos, dependiendo la manera en que el horno caliente. Antes de que suene, yo me voy a apresurar y abrir el horno y sacaré nuestros pancitos. Miren, ya tenemos listos nuestros panes amasados. Ahí recién solo el horno, ustedes lo pudieron escuchar. Y miren, subieron por supuesto su brumen con el calor, como les contaba, que era suma que importante. Y lo que manda finalmente el tiempo, no es muchas veces el horno porque puede que tenga algún defecto. Sino que simplemente el dorado de nuestros pancitos. Sacamos los excesos de harina. Y ya estamos listos para tomar una rica oncecita. Familia, que estén muy bien, que disfruten este rico pan amasado junto a su familia porque está lleno de amor y sabor. Y qué mejor que tomar una oncecita con un pan amasado. Para todas las cerrucholores. ¡No es, no es, no es, no es! ¡Qué hambre que me olvidó comer el pancito amasado! Me quedó así como de restaurante, hombre, por Dios. ¡Qué bueno, doctor! Oye, y calentito. ¡Qué hambre, Mari! Doctor, y tal primero que le echó la batido. Tenemos preguntas para hacer mucho. A ver, pregunte. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para que no quede crudo el medio el pan amasado? Eh, Mari, simplemente es cocción, insisto. De repente los hornos no calientan de la misma manera, entonces algunos te van quedando bien cocidos, otros no. Y hay que ir acomodando los panes. Y principalmente yo creo que el tiempo de cocción de un pan, si es que estuviese a 170 grados parejo el horno, es de 25 minutos. El dorado nos va a mandar y después nosotros vamos a ver también que en el centro está bien cocido. Ahora, ojo, de repente vemos que pareciera que no nos queda bien cocido, pero es el exceso de manteca. Como lo que pasa en las dobladitas. Ricas las dobladitas, me gustan. Cerrucho, si yo no tengo levadura, ¿puedo ocupar alguna otra cosa? Idealmente siempre debemos ocupar levadura, el polvo de hornear. Muchas veces nos ayuda a que las cosas suban, pero no logra hacer lo que produce la levadura. Entonces, idealmente hacerlo, si no, ya serían churrascas. Haríamos estos pancitos que hacemos... ¡Pero son ricos también! Esos no necesitan de horno, sino simplemente necesitan de una sartén caliente para poder tú hacerlo en casa. Es mucho más fácil y no requiere de levadura, sino agua, sal y harina. ¡Qué hambre! Saluda a mis chiquillas que hacen churrasca en Conti y al lado de la línea del tren, al lado del río Maule. Ahí yo paso a comprar y me gusta. Otra pregunta que tengo del no cocinero. ¿El caso, si puedo ocupar mantequilla o solamente puedo ocupar manteca? No, la materia grasa se puede reemplazar. Podríamos, en el estricto rigor, ocupar o mantequilla o podríamos ocupar margarina o también ocupar aceite. Ahí no hay ningún problema. ¿Ya? Y un ratito también importante para que los panes no se nos quemen abajo, al momento de hornearlos, vamos a colocar una capa de harina. Entonces, la harina es la que se va a quemar y el pan me va a quedar libre. Y yo solamente me tengo que preocupar, cuando lo saque del horno, retirarle el exceso golpeándole un poquito el poto. ¡Qué rico! ¿Y esta masa, perrucha, hay que dejarla reposando o no? Correcto, eso es muy importante. Esto es a la antigua y al pan sí, efectivamente, hay que darle un tiempo. Muchos me comentaban por redes sociales que les queda duro y depende única y exclusivamente de eso. El tiempo que yo le doy al ovillado, una vez que ovillo y dejo mis panes listos, previo horneo, ya comienzan a tomar calor desde la temperatura ambiente y comienza a desarrollar la levadura. Comienza a subir, comienza a aportar esponjosidad y aire. Y después, ya en el horno, exactamente lo mismo. El tiempo de horneo correcto y ya después estarían listos. Si quieren mantener un poco mejor el pan, lo pueden mantener en una bolsa igual, cerrado. Si no, al otro día, si es que está muy duro, agreguenle un poquitito de agua y lo calientan. ¿Y lo calentáis al horno de nuevo? Sí, correcto, porque lo que pierde en definitiva el pan y por eso se comienza a poner duro es humedad. ¿Y el azúcar? ¿Por qué le echabais azúcar? ¿Perdón? ¿Por qué le echabais azúcar? Porque el azúcar, tanto la, mira, la levadura necesita dos cosas para empezar a trabajar de manera más rápido. Es temperatura y, en este caso, el azúcar. El azúcar nos ayuda a que la levadura se alimente y comience a trabajar. Mira, muy bien. Cerrucho, un seco de seco. Este aplauso es para ti. ¡Grande, Cerrucho! ¡Faciendo! Muchas gracias. ¡Es que nos han sido amasados con la familia! ¡Qué bueno para el fin de semana! Hoy día hacemos sin dual, doctor. Saludos, Cerrucho y querido. ¡Abrazos! Bendiciones. Desde su casa. Esta es la Telecocina, doctor.